No, obviamente siempre es especial, como lo dije, obviamente tuve la fortuna de estar con él ahí en el stage o ahí arriba, no sé cómo se podría decir ahorita, pero bueno, ahí estuve con ellos y la verdad que acompañarlos en ese día tan grande, la verdad, como ya lo dije, es algo increíble y bueno, me tocó pinchar en el último día, pero siento que fue una semana, un fin de semana, la verdad, increíble, Fernando se lo merece y siento que la gente siempre estuvo ahí para apoyarlo y obviamente vienen a apoyarnos a nosotros, pero también vienen a verlo a él, entonces fue algo, algo muy bonito que siento que que todos se juntan para una victoria y simplemente la gente se va contenta con todo lo que pasó. Sí, creo que es muy especial, lo dije todo el día de hoy, lo que es especial para mí ser parte de la producción o estar en el stage y ser parte de esa noche para él, lo que es importante para él, lo que es para mí, y incluso los fans, para poder venir y disfrutar el juego, disfrutar de nosotros, pero también venir y disfrutar el tiempo que tuvieron con Fernando, es un día muy especial. No, obviamente, vuelvo a lo mismo, es una bendición, una fortuna estar, que me hayan tomado en cuenta, la verdad, son nombres muy grandes, como lo digo, yo simplemente trato de hacer mi trabajo, obviamente son tiempos diferentes, son carreras, son historias diferentes, obviamente tenemos un gran equipo, vamos por un buen camino y simplemente hacer mi trabajo es lo que me enfoco y tratar de ayudar al equipo lo más que pueda y bueno, eso es lo que estamos en nuestra mente, pero yo también. ¿Y cuáles serán las emociones, estar al lado? No, muy contento, como ya lo dije, obviamente estar al lado de grandes nombres es algo increíble, la verdad, no hay palabras para expresarlo, obviamente hasta nervios, se siente más nervioso estar ahí que estar pichando, la verdad.